hola hola buenos días miren y ahora sí vamos a hacer el vídeo 2 de los buñuelos y cómo no los vamos a andar comiendo ya por ahí les puse de cómo masamos la harina y cómo los hicimos este va a ser de cómo los doramos y cómo no los vamos a comer miren yo voy a hacer atole blanco de maíz quebrado yo tengo una taza de maíz quebrado y este ya no tiene pellejo yo lo compré así en el rancho lo quebrábamos y le quitábamos el el pellejo pero aquí lo conseguí ya quebrado y sin pellejo lo puse a cocer en un litro de agua y voy a poner una cucharadita de sal ponga sal al gusto yo lo voy a dejar hervir por una por dos horas pero bien bien bajito para que el grano se cosa bien bien cocidito y ahí mismo se va a espesar con lo con lo del grano no no tenemos que hacer nada ahí mismo se va a hacer el atole ya que esté bien cocidito se hace lo espesito y queda poquito granito y para la miel de los buñuelos voy a buñuelos buñuelos yo dije buñuelos voy a poner un rollito de canela es medio litro de agua y voy a poner no hay no hay ahora piloncillo hay este dulce se llama panela dulce de panela también lo vamos a poner ahí ya lo ya lo había lavado miren acá está la mielecita que y eran 22 pedazos de panela así que tienen en hoja de maíz por ahí sacamos ese lo lavamos vamos a guardar el otro y la vamos a dejar también ahí hirviendo bien bajita esa crosta como en una media hora lo vamos a dejar hervir y ahí vamos a estar quebrando los buñuelos y metiendo los otros ya vieron que los los azucaramos la mitad y la mitad o ahí les voy a enseñar en el en el vídeo ahí sale en la otra parte de cuando los dore miren ahora sí ya lo tenemos listo bien espesito y refleja el el plato ya está bien cocidito el grano les dije que se iba a hacer espesito porque parte del grano se de de cocidito se desbarata entonces miren ya tiene una buena textura está caliente este también cuando se enfría se hace bien duro entonces no no lo quiero duro yo ya tengo por aquí una taza donde me lo voy a estar sirviendo no traje jarrito también la mielesita de los buñuelos ya la tenemos aquí lista le acabo de apagar tanto yo tengo aquí tres voy a ponerlo de tres buñuelos para hacer el plato los tengo que quebrar para ponerlos en la miel nosotros no los bañamos de en la miel enteros es diferente nosotros cada quien tiene su forma de hacerlos entonces déjenlos voy a quebrar porque si he hecho unos por delante a la miel como está bien caliente se me van a aguadar de más a mí no me gustan aguados a mi mamá le gustan bien aguaditos a mi papá le gustaban así nada más que cayera ni 17 a mí también así es como me gustan saque todos los gustos de él no saque nada de los gustos de mi mamá así que los voy a poner y rápido los voy a sacar porque les digo que me gustan tíesecitos los quebré y los puse en un platito para como ando grabando otra vez con una mano para que no me diera trabajo ponerlos sacan la miel como les dije miren yo rápido los voy a sacar si le gustan aguaditos a es que es cada quien tiene su forma de de comérselos como les digo me gustan bien tíesecitos así que yo ya los voy a sacar si le gustan aguaditos nada más déjenlos un ratito ahí por acá tenemos el plato donde los vamos a estar el atole también todavía está bien bien caliente pero como acá ya está frío entonces así calientito cae bien miren estos son los que nosotros les decimos buñuelos y a los que les ponemos la canela encima les decimos los buñuelos encanelados eso nosotros no los llamamos buñuelos ya los tengo allí ya me traje un cucharoncito para que no me dé trabajo servirme mi atolito así que miren bien bien calientito por ahí ya les subimos el ya subimos el vídeo de los buñuelos de viento ahí todo un reto que anduvimos ahí con la metiche me ayudó estos recuerdan que los hicimos yo los hice solita porque ella todavía estaba trabajando así que ya es me ayudó a azucararlos y por ahí anduvo haciendo un buñuelo la metiche así que ya se puede casar la metiche porque ya es un buñuelo busque el vídeo por ahí tenemos el ya el ya ha subido todo el paso a paso como los anduvimos haciendo así que ahí les dejamos este vídeo de estos buñuelos esto los llamamos nosotros buñuelos de rodillo navideños así que ahí les dejamos es el vídeo número 2 porque ya subí el vídeo número 1 donde los amasé y amasé la harina y los estiré así que con un truco se fue aquel vídeo y ya este es el vídeo 2 así que nos vemos en el próximo vídeo feliz navidad para todos dios los bendiga y que la pasen bien con sus familias llenos de bendiciones que es lo más bueno que tengamos que nos traiga que en la navidad estemos reunidos con la familia y así que gracias a todos los que me apoyan y me siguen apoyando y me han apoyado saluditos para a los que andan ahí siempre conmigo ya saben quiénes son así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima y